Es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, 12 de junio, así que ya es momento de irnos a exteriores con Lucía Betancourt, que tiene novedades sobre este tema. ¿Cómo estás, Lu? Buen mediodía. ¿Cómo están? El saludo para todos. Exactamente, en este contexto, como cada año, se hace una puesta a punto de lo realizado y, sobre todo, como escuchábamos allí en titulares, las denuncias. En lo que va del año hasta mayo, hubo 29 denuncias de situaciones de trabajo infantil que involucra a niños, niñas y adolescentes. Se trata de 37 menores de edad involucrados en algún tipo de situación de trabajo infantil. En particular, son 7 situaciones en Montevideo y 22 en el interior del país, donde 29 son varones y 8 mujeres. Según los datos que presentó el INAU, el Instituto de Niño y Adolescente del Uruguay, en esta jornada. Además, se señaló que se brindaron 474 permisos para que menores de edad, a partir de 15 años, entre 15 y 17 años, puedan trabajar. ¿Qué es lo que contempla la normativa en nuestro país? Es decir, con el permiso correspondiente, pueden trabajar con la remuneración que corresponda y la carga horaria también estipulada, pero, por supuesto, con ese permiso previo, 474 permisos en lo que va del año. Además, se informó que los rubros en los que se detectó el trabajo infantil, por ejemplo, venta callejera, también trabajó en ferias, comercios, venta o trabajo también en areneras, en el sector gastronómico. En algunos de los rubros estamos hablando de edades, de 7 a 14 años, por un lado, y también de 15 a 17. Se hace esa distinción en donde se encontró situaciones de menores de edad trabajando. Por parte del INAU se señalaba que se detectan casos, por ejemplo, en áreas rurales. Una cosa también es trabajar en tareas domésticas, señalaba el presidente del INAU, Guillermo Fossati. Y, por otro lado, el trabajo que no tiene ningún tipo de remuneración y que, sobre todo, pueda tener algún tipo de implicancia física para ese menor de edad. Vamos a escuchar lo que decía en esta primera instancia. Una cosa es el trabajo infantil por razones económicas y la otra cosa es el trabajo infantil, por ejemplo, en un exceso de horas de trabajo doméstico. Esto, eventualmente, restringe a ese niño de otros aspectos que hacen al sano desarrollo evolutivo. Por lo tanto, merecen, aún no siendo con fines económicos, también mencionarse. Entonces, lo que sí tenemos es una diferenciación clara también en lo que hacen los contextos. Pensemos en la parte rural, por ejemplo, no tiene nada de extraordinario en tanto no esté atentando contra aquellos aspectos que son imprescindibles en el buen desarrollo, como, por ejemplo, si atenta contra la asistencia a clase, si atenta contra lo que significa seguir como corresponde su trayectoria educativa, está lesionando. Pero si no es así, un mínimo de tiempo, una serie de espacios que no se conviertan en lesionar este otro derecho superiores de un niño que en el contexto rural acompaña una situación de trabajo, trabajo que no le genere otro tipo de problemas. Porque yo no he tocado lo que significan también tareas que eventualmente puedan tener impacto en la salud. Y este es otro aspecto importante. Si un niño está trabajando muy poquito tiempo en una situación de trabajo, pero que afecta porque evolutivamente tiene condiciones fisiológicas y biológicas por las cuales no debería estar en contextos, entre otras cosas, tiene un desarrollo psicomotor donde tiene ciertos aspectos de control motor que no lo dejen en condiciones, por ejemplo, de tareas que eventualmente lo exponen a riesgos. Por lo tanto, hay varias razones por las cuales se debe evitar el trabajo infantil. Es posible, sí, efectivamente que en los contextos rurales se den ciertas actividades. Otro aspecto que destacaban las autoridades es que aumentó la cantidad de inspecciones debido a que también hay más inspectores en el último tiempo para realizar estos controles precisamente. En lo que va del año se superaron las 900, sobre todo en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. En principio, por supuesto, esas inspecciones facilitan detectar este tipo de situaciones irregulares que involucren a menores. Más temprano estuvimos por el Espacio Modelo, allí por Villa Española, el Espacio Renovado, donde funcionaba antiguamente el Mercado Modelo, donde se realizó un conversatorio que lo realizó el Pías, la Plataforma de Infancias y Adolescencias del Uruguay, donde se busca concientizar, también encontrar mecanismos y herramientas para detectar estas situaciones a tiempo y trabajan en territorio. Y esta tarde, a partir de las 14 horas, de 14 a 16, en minutos nada más, se va a estar realizando también actividades recreativas para los menores del barrio, pero también de otras instituciones, por ejemplo, el propio INAU o Centro SCAIF, que se van a acercar para allí tener un espacio con los demás niños. Compartimos lo que decían las autoridades. Uno de los problemas que existe es que los últimos datos que hay en relación al trabajo infantil son del 2010, ahí se hablaba de un 11% de niños, niñas y adolescentes que trabajaban. Y bueno, en principio, ahora después del censo, se haría otro relevamiento en concreto, que es fundamental porque son bastante antiguos los datos. Entonces, esa necesidad de conocer la realidad, porque bueno, es claro que eso existe, que hay muchos niños, niñas y adolescentes que trabajan y bueno, realmente eso está violando sus derechos. Entonces, como toda la sociedad, desde el estado de las organizaciones, tenemos que dar respuesta. Tenemos un proyecto que se llama Ciudad para la Infancia y la Adolescencia, que busca promover ciudades amigables, seguras, equitativas, igualitarias para niños y niñas. Entonces, nada, venimos trabajando hace un año en espacios con niños y niñas de las escuelas, de los CAIF, en promoción de los derechos humanos en general, el derecho a la educación, el derecho a la participación, el derecho a la recreación, el derecho... Ahora estamos trabajando puntualmente con niños de quinto y sexto de la Escuela Funza, trabajando en un laboratorio con niños, construyendo recorridos de la escuela hasta el espacio modelos seguros para que ellos puedan venir. El barrio vive una situación de extrema violencia, de inseguridad, hay serias dificultades.